David Oranje nos presenta su nueva novela Romperás la noche con un grito, un apasionante thriller narrado con un ritmo vertiginoso y por el que desfilan multitud de personajes de los ambientes más dispares. En Romperás la noche con un grito, la inspectora Elisabeth Brough y el teniente Víctor Israel protagonizan una vibrante cacería de criminales en las calles y alcantarillas de Valencia. Más que un decorado de fondo, la ciudad es un ingrediente fundamental. Sus barrios y avenidas principales, sus acequias, entramados y recovecos funcionan como un torrente sanguíneo a punto de explotar. Brough, Israel y sus aliados están allí para resolver el secuestro de un niño, pero también para luchar contra fantasmas del pasado. En esa búsqueda descubrirán algo desconcertante y muy perturbador que llevarán al lector a un desenlace absolutamente inesperado. David Orange se convirtió en un auténtico fenómeno entre los lectores con su anterior novela, La chica del semáforo y El hombre del coche. Ahora, con Romperás la noche con un grito, su obra más ambiciosa y prometedora hasta la fecha, conseguirá atrapar sin descanso al lector, llevando la trama hasta límites insospechados. En mi nueva novela, Romperás la noche con un grito, el lector se va a encontrar con un thriller frenético, muy adictivo, lleno de sorpresas y de giros, y que lo va a mantener pegado al libro desde la primera hasta la última página. Elisa de Brough es el personaje principal y es un personaje lleno de matices, con muchas caras, terriblemente humano, con una cara pública muy definida, pero con una cara personal muy endeble. A punto de desmoronarse, debido a que emocionalmente se ha ido vaciando a lo largo de su vida, ha recibido una educación muy estricta, que han hecho de ella una persona que no sabe quién es. Está en un punto de su vida en el cual está perdida y se mueve hacia adelante, pero tiene la sensación de que el suelo bajo sus pies, de un momento a otro, va a desaparecer. Ella siempre ha tenido mucho interés por el origen de la personalidad y la identidad de la gente, y siempre se ha sentido atraída por qué transmite el rostro humano y qué relación tiene con su moral, su personalidad, su carácter. Esta pseudociencia es algo que mucha gente de forma intuitiva aplica, ¿no? Pues alguien tiene cara de malo, alguien tiene cara de bueno, alguien tiene cara de inocente, alguien tiene cara de culpable, pero que sí tiene desde hace miles de años, sí tiene una base, digamos, científica empírica que ha ido aunando rasgos con determinadas formas de ser. En la novela vamos a recorrer muchas zonas de Valencia, pero yo diría que tiene mucho protagonismo la ciudad bella, el casco antiguo de la ciudad, el ensanche con barrios como Ruzafa, Gran Vía, pero luego vamos a ir expandiéndonos a zonas no tan seguras, no tan burguesas y vamos a ir a barrios como Benicalá, Barona, a la propia Albufera, que se encuentra en el sur de Valencia, o en la propia huerta valenciana del norte de Valencia. Creo que todo buen thriller, además de una trama adictiva, vertiginosa, con mucha acción, debe tener otras cuestiones como plantear dilemas morales o dilemas que nos empujen a la reflexión. En este caso en concreto vamos a hablar mucho de la infancia, sobre todo de qué influencia pueden tener los padres y allegados en el desarrollo de una persona, y esto sobre todo lo vemos en la primera infancia, hasta qué punto podemos condicionar el desarrollo de alguien en función de los estímulos que ha tenido durante su infancia. En España cada año desaparecen alrededor de 15 o 20 mil personas, de las cuales aproximadamente el 90% podría decirse, se resuelven de una manera o de otra, pero digamos que cada año hay unas mil, mil y pico desapariciones que permanecen activas, que no se resuelven, y de estas desapariciones la mayoría son menores, de las cuales hay un tanto por cien pequeñito que se catalogan como desapariciones forzosas con fines criminales. Esto podríamos estar hablando de unos ocho o diez al año. Supone un número muy alto teniendo en cuenta lo perturbador, lo estremecedor que es que secuestren a un menor o que se lo lleven. Gracias. 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 Gracias.